Como todos los años, una misión del FMI se encuentra por estos días de visita en territorio nacional en reuniones y análisis sobre la situación económica desde el punto de vista fiscal, tributario y de endeudamiento público. Esta actividad se desarrolla en el marco del capítulo 4 del Convenio Acuerdo entre Costa Rica y la Entidad de Asesoramiento Financiero, que se firmó hace ya varios años y gracias a la cual cada año nuestro país se somete a una especie de auditoría internacional. La temática incluye conversaciones con todos los sectores sociales, entre ellos por supuesto el ámbito sindical, a quien le pidieron el espacio para este lunes. No obstante, luego que en ANEP solicitaran ver los detalles que fuesen públicos en una transmisión online vía Facebook, estos respondieron que por agenda el encuentro debería posponerse. Tomamos esa decisión luego de este gran conflicto social que ha habido, tomamos la decisión desde el punto de vista que el país sigue polarizado, tomamos la decisión de que en el tema del endeudamiento público vamos a seguir profundizando, tomamos la decisión desde el punto de vista de las propuestas que los sindicatos hemos hecho y que este gobierno rechazó, que este gobierno quiso la confrontación y no el diálogo y todavía para expresarles nuestra preocupación por esta calificadora de riesgo Moody's que dice que el plan fiscal no sirve de nada. Y entonces preguntarle al Fondo Monetario, delante de todos los que quisieran verlo, qué es lo que a ellos les sirve. A criterio de Vargas Barrantes, en efecto hay preocupación en el fondo por los niveles de endeudamiento que existen en Costa Rica, pero sobre todo por el futuro del diálogo en algunas vertientes. Desde el punto de vista del endeudamiento público, los debe haber alarmado la nueva petición en camino de 6 mil millones de dólares y pienso que ellos no están impactados de la resistencia que ya se dio en Costa Rica y que seguirá a más reformas apelando al autoritarismo y no al diálogo. La misión del fondo está constituida por siete personas y es conducido por el economista de origen indio, Ravi Balakrishna.